Estamos en el sur de España, en la época de 1400, más o menos, cuando toda esta zona estaba tomada por los moros. Granada fue la última ciudad tomada o mantenida por los moros. Y en 1492, Fernando e Isabel, al mismo tiempo que conquistaron América, retomaron Granada y expulsaron a los moros fuera de esta zona. En esta zona hay una ciudad que se llama Lama, que es una ciudad completamente blanca, muy linda, muy pintoresca, si la quieren visitar algún día, de origen moro. Y en esa ciudad hay un castillo que se llama Alhambra. Ahora, visita obligada, si van a España, al sur de España, deben visitar la Alhambra. La Alhambra es este castillo moro, bellísimo, 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 súper intrincado en su arquitectura, muy famoso. Todas las paredes son impresionantes. La historia que se cuenta tiene lugar en esta ciudad de Alhama y en este castillo de Alhambra. Ahora, en la misma carpeta tienen el audio del romance del rey moro, en caso de que lo quieran escuchar, porque todos los romances son muy musicales y vale la pena escuchar el ritmo. Y un documento de PDF que tiene el poema, que yo voy a abrir simplemente para poder mostrarles con más detalle lo que estoy hablando. Voy a leer cada una de las estrofas y voy a tratar de explicar lo más importante. Hay varias estrofas, como ven. Casi todas son estrofas de cuatro versos. Las líneas en poesía se llaman versos. Interrumpidas por un verso que se repite, que es algo así como el coro en una canción, que siempre es el mismo y dice, Ay de mi Alhama, ay de esta ciudad. Es un lamento y es repetido. Y el hecho de que sea repetido constantemente fortalece la idea del dolor del rey, que es el narrador de este poema. Estos versos que se repiten de esta forma se llaman estribillos. Y todos los romances, que son un tipo de poema, tienen esa característica. Tienen versos de arte menor, específicamente versos de ocho sílabas, con rima asonante en los versos pares. Es decir, los versos dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce. Todos los versos pares terminan en el mismo sonido. Y en este caso el sonido es Ah. Y es un sonido que de alguna manera hace alusión al mismo dolor de este rey que llora y se lamenta porque perdió su ciudad. Dice, paseabas el rey Moro por la ciudad de Granada, desde la puerta de Elvira hasta la de Villarrambla. En esa época las ciudades tenían murallas protectoras y había puertas. Y las puertas estaban usualmente en cada extremo. Había una al norte, una al sur, una a este y una al oeste. Y este rey estaba atravesando la ciudad de una puerta a la otra. Dice, cartas le fueron venidas, que Alhama era ganada. Las cartas echó en el fuego y al mensajero matara. Recibió cartas, que eran las noticias de esa época. Y en esas cartas decían que había perdido su ciudad. Y él, para que nadie más supiera, y fuera él el único que diera la noticia, mata al mensajero. Quizá desde esta época ya había la expresión de don't kill the messenger, que es exactamente lo mismo que pasó aquí. En este caso era un honor llevar una noticia y morir sabiendo que posiblemente al recibir la noticia iban a matar al mensajero. Dice, descabalga de una mula, se baja de una mula y se monta en un caballo, que es más elegante y más prestigioso, y camina por una calle que se llama Zacatín, hasta Alhambra, que es este castillo. Cuando llega al castillo, al mismo punto mandaba que se toquen sus trompetas, sus añafiles de plata. Y da una señal de sonora, donde la gente reconocía que debía regresar al castillo. Era la forma de comunicación que tenía en esa época, porque no había ninguna otra forma. Cada vez que había una emergencia, se tocaban las trompetas. Y manda también, dice, que las cajas de guerra apriesa toquen alarma. Las cajas de guerra son los tambores. Y dice, que toquen alarma. Alarma era la señal de emergencia que se daba en esa época. Y lo que quería decir era, a las armas. Busquen sus armas, que estamos en un momento difícil y tenemos que defendernos. De esa expresión alarma, que era lo que gritaban, quedó hoy en día la palabra alarma. Que en inglés es alarm, que es exactamente lo mismo. Y simplemente es una señal que suena cuando hay una emergencia y hay que prepararse. Dice, porque lo oigan los moros, los de la Vega y Granada. Ay, de mi alarma. Los moros que al sol oyeron, que al sangriento mar te llama. Y el sangriento Marte es una alusión al dios de la guerra. Y por eso es sangre. Y por eso es rojo también. Y dice, uno a uno y dos a dos. Lo que es un paralelismo. Que de alguna manera, las palabras imitan a los soldados. Uno al lado del otro, uno detrás del otro. Son estructuras paralelas, exactamente iguales. Uno a uno, dos a dos. Como van los soldados, uno detrás del otro. Juntándose a gran batalla. Ay, de mi alarma. Allí habló un moro viejo y de esta manera hablara. ¿Para qué nos llamas rey? ¿Para qué es esta llamada? Ay, de mi alarma. Dice el rey. Habéis de saber, amigos. Una nueva desdichada. Una nueva. En esa época era una noticia. Esa es la forma antigua de la palabra noticia. Las noticias son nuevas. En el momento en que dejan de ser nuevas, dejan de ser noticias. Y no en balde, en inglés, la traducción de noticia es news. Es precisamente por eso. Esta es una noticia desdichada. Dicha es felicidad. Desdicha es lo contrario. Eso es una mala noticia. Y la mala noticia es que cristianos de braveza ya nos han ganado al ama. Que perdimos nuestra ciudad. Allí habló un alfaquí, un viejo, de barba crecida y cana. Y le dice con sarcasmo. Bien se temblea, buen rey. Bien se tembleara. Mataste los bencerrajes. Que eran la flor de Granada. Los bencerrajes eran una familia muy poderosa que tenían mucho dinero y mucho poder. Y mucho contacto con España. Con los españoles y los reyes. Y este rey, Abduil, pensaba que podían quitarles su poder. Y lo que hizo fue que invitó a todos los hombres de la familia Bencerraje a la Alhambra. Y cuando los tenía todos juntos, los masacró y los mató a todos. Hay un lugar en Alhambra que se llama la sala de los bencerrajes. Algunos dicen abencerrajes. Que uno puede todavía ver las manchas de sangre en la piedra. Porque han sido absorbidas. Y se ve en rojo en la tierra. Y por eso dice que eran la flor de Granada. Una metáfora para el poder que tenían. Dice, cogiste los tornadizos, de Córdoba la nombrada. Los tornadizos eran la gente que se convertía a la otra religión por conveniencia. Y no necesariamente eran fieles a ese nuevo régimen. Y después termina y dice, por eso mereces, rey. Una pena muy doblada. Que te pierdas tú y el reino. Y aquí se pierda Granada. Ahí viene Alhambra. Este poema, que tiene muchas características sonoras. Muchas características propias del romance. Porque es un romance. También cuenta una historia. Todos los romances cuentan una historia. Si volvemos a la presentación de PowerPoint. Vamos a ver, además de Alhambra y Granada, que son estas. Un cuadro muy famoso que se llama La Reconquista. Donde es el momento en que los moros están entregando las llaves a los españoles. Este es un momento histórico muy importante porque era la victoria de los españoles. Pero cuenta la leyenda que cuando el rey Abduil se fue, que era muy joven en esa época, triste por haber perdido la ciudad, fue a una de estas montañas y vio desde lejos la ciudad. Y su madre, se le salieron las lágrimas. Y su propia madre que estaba al lado de él. Las palabras que le dijo fueron, lloras como mujer lo que no supiste defender como hombre. Dice la historia que Alhambra está embrujada y que el espíritu del rey Moro vive en Alhambra. Y que cuando uno duerme en Alhambra, porque hay tours de fantasmas, uno puede escuchar los lamentos del rey Moro. Estas son las puertas de las que hablábamos, que ahora están dentro de la ciudad, pero antes estaban en las afueras. Esta es una y esta es la otra. Y esta es la calle por donde el rey llegó a la Alhambra. Si siguen más adelante ven el salón de los abencerrajes. Y estas no se ven las manchas, pero aquí se ven algunos lugares que están marcados de sangre en la sala de los abencerrajes. Como verán, es un poema muy histórico con un montón de cosas. Leanlo otra vez y vean qué otras figuras literarias comprenden. Y cualquier pregunta que necesiten, hablamos el lunes.